Miami me lo consiguió Puerto Rico me lo regaló ¿Qué empiezas a hacer acá el tráfico? ¿Te gustan los pasajes? ¿Es tu favorito? Puerto Rico Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Esto es como la gozadera Miami me lo consiguió Y era el robo cabinchuela Puerto Rico me lo regaló Esto es como la gozadera ¿Qué tiene? Tranquilo, tranquilo, ahí ya listo ¿Qué pasa hoy? Bueno, vamos para Brava Vamos para Brava entonces Después va donde sea En el mar de Brasil Un saludo ¡Muy loco, cabrón! Oye, Henry, ¿qué tal? ¡Me pago de antes! ¡Vamos allá con el primo! ¡Que se jodan las cosas! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Dale para la placita! en Tampoco a la Maranguera con が y al epidero con México, Colombia y Venezuela y del Caribe somos ¡Vamos allá con el corriente mar Paciner de Maramero ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá también! ¡Vamos allá con el distancing de Tampoco a la Maranguera ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Vamos allá con el stereo no? ¡Vamos allá con elобще de Palacpanhelp Bueno, mi gente, buenos días Saludos para la gente bonita, para la gente fea Estamos levantando acá, en Puerto Rico Es la vista espectacular que tenemos del amanecer Y nada, pues ya estamos listos No olviden los problemas ni capir en mi rutina Serán preocupaciones solo quiero alivias Yeah, alquilado She likes en the light, na la 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 Por caso una sola dama She likes in the light, na la 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 Y yo la voy a disfrutar She likes in the light, na la 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 Por caso una sola dama Y yo la voy a disfrutar No entiendo La gente que se complica La felicidad no pica Implica que a tu alrededor Si esta medio gris Le cambias el color Y es mejor si vas con el flow de la vida Estufias la mala onda y de las envidias te olvidas Y es mejor a veces no saber a donde vas Agarras tu camino y chillax Después te terminas de sonreírle a la vida Y me dije a mi mismo nadie va a dañar tu día Me puse la ropa mas cómoda que yo tenia Me olvidé los problemas y cambié mi rutina Serán preocupaciones solo quiero alegría Yeah Alquilado Chillax in the light La 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 Porque es una sola dama Chillax in the light La 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 Y yo la voy a disfrutar Chillax in the light La 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 Porque es una sola dama Chillax in the light La 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 Y yo la voy a disfrutar No necesito una mansión Yo soy tranquilo si vivo en tu corazón No necesito una mansión